Desde anoche, cuando los vecinos de Villa La Ribera deciden cortar la ruta nacional número 11 a la altura del puente del río Carcarañá, se produce esta congestión de tránsito porque ayer entraron casi 10.000 camiones y hoy entraron 10.655 camiones. Por lo tanto, te podés imaginar que este volumen, con una ruta tan importante como la 11 cortada, la policía de la provincia de Santa Fe, en aquella oportunidad, o sea, anoche, le dio intervención al fiscal de turno, quien dispuso que no se hiciera absolutamente ninguna intervención, o sea que si se producía alguna otra cosa, lo consultáramos, pero no dio ninguna orden para que la policía de la provincia de Santa Fe pudiera actuar. El corte de anoche, que persistió hasta hoy al mediodía, generó un conflicto entonces por horas que todavía estamos viendo. Sí, por supuesto, porque evidentemente los camiones empezaron, al no poder entrar por la ruta provincial 91 a la altura de Villa La Ribera, ¿cierto? Bajaron por la 34 e intentaron entrar por la 012 y entonces hizo el colapso porque además se colapsa la ruta provincial 10 que sale a la altura de la ruta San Lorenzo para volver por la 11 a Timbúes, a las plantas que tiene el puerto de Timbúes. Entonces todo esto generó una gran congestión porque además no pudimos sacar los camiones vacíos porque no podían ni entrar ni salir. Así que tuvimos que hacer toda una logística con la comuna de Timbúes y sacarlos por una ruta alternativa que es un camino de tierra, ¿cierto? Que sale detrás del viaje chico y de ahí a la autopista para que pudieran regresar. ¿Cómo es la situación ahora en las rutas? Bueno, en este momento está muy fluido. ¿Por qué? Porque las plantas nos están permitiendo entrar los camiones que están a la vera de las rutas porque evidentemente todos los pulmones que tienen las cerealeras, los acopiadores y demás estaban vacíos, entonces los estamos entrando a todos. En este momento lo que tenemos complicado es el kilómetro 19, que es la ruta provincial 10, el acceso norte de San Lorenzo para los que vienen por la autopista, pero tenemos el carril de los autos particulares expeditos, o sea, el carril rápido está libre y están congestionados todavía camiones, pero está fluido.